Hola amigos, bienvenidos a Español y Olé. Hoy os traigo expresiones con animales. Vamos a empezar con nuestro mantra particular que tenemos que repetir todos los días para creernos que hablamos español. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Y bueno, hoy he venido vestida así como de leopardo, como en inglés diría animal print, para explicar una serie de expresiones coloquiales, o sea, es decir, del lenguaje cotidiano, del lenguaje de todos los días, que en español decimos para expresar determinadas cosas. Y os las voy a explicar por si alguna vez os encontráis con ellas escritas o alguien las dice o incluso para que vosotros las podáis utilizar en un momento determinado. La primera de todas es estar como una cabra. Es decir, una persona que está como una cabra es una persona que está loca o hace cosas sin sentido. Loca se refiere a no una persona que esté para estar en un centro psiquiátrico porque tenga una enfermedad, no. Se refiere a una persona que le gusta pues reírse de sí misma, vivir la vida, hacer tonterías y la gente dice ah, está como una cabra. En segundo lugar tenemos ser un gallina, co-co-co-co-co-co-co. Fijaos muy bien que en este caso sería, para decir esto bien, sería ser una gallina. No, 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 pero la frase es ser un gallina aunque penséis que un no concuerda con gallina porque un es masculino y gallina es femenino. Pero la frase es así, ser un gallina y quiere decir que es una persona que es cobarde, que no se atreve a hacer cosas o que no es valiente. En tercer lugar tenemos la frase ser un perro, guau, guau, guau. Ser un perro es ser una persona floja, que no quiere trabajar, que no tiene ganas de hacer nada y prefiere estarse todo el día pues quizá viendo la tele o tumbado en el sofá. En cuarto lugar tenemos la expresión ser un rata y si os fijáis aquí también hay una cosa que no concuerda porque la expresión dice un rata, aquí también un es un determinante, es un artículo masculino y rata está en femenino. Pero la expresión es como ser un gallina, es lo mismo ser un rata, no decimos ser una rata, es ser un rata. ¿Y esto qué significa? Pues si tú eres un rata quiere decir que eres un agarrado, un tacaño, que le cuesta mucho trabajo soltar el dinerito, que no comparte nada ni le da nada a nadie. Cuando vayas de viaje en autobús mejor que no se siente a tu lado la persona que viene en quinto lugar, una persona que es una cotorra porque esto quiere decir que se va a pasar todo el viaje sin parar de hablar, te va a poner la cabeza así, así de grande porque si tú eres una cotorra quiere decir que tú no paras de hablar en todo el día. En sexto lugar encontramos estar pez. ¿Qué significa estar pez? Pues significa que no sabes nada acerca de un tema, o sea que te preguntan algo sobre una determinada cosa y no tienes ni idea. En séptimo lugar tenemos la frase estar cargado como una mula. ¿Qué quiere decir esto? Pues llevar muchísimas cosas encima. Imagínate que tú vas a la compra, que vas al supermercado y vienes con un montón de bolsas en la mano y llegas a casa y dices madre mía estoy cargada como una mula. En octavo lugar y si eso y si esto te pasa eres una persona afortunada tenemos tener memoria de elefante. Tener... ¿Quiénes tienen memoria de elefante? Pues son aquellas personas que se acuerdan de todo, de lo que les pasó ayer, antes de ayer, el año pasado, hace diez años. Esas personas que siempre tienen en mente lo que ha pasado aunque tú no te acuerdes de nada. En noveno lugar tenemos la expresión pagar el pato. ¿Qué significa pagar el pato? Pues significa cargar con la culpa de algo sin tenerla, es decir, que alguien te echa la culpa a ti de algo cuando en realidad tú no la tienes. Y en décimo lugar y por último y espero que todos en este momento os sintáis así, es estar como un toro. Estar como un toro significa que estás muy fuerte, que estás lleno de energía y así es como yo deseo que estéis todos vosotros ahora mismo. Bueno amigos me habéis oído imitar algunos animales, no penséis que estoy como una cabra, no, no lo estoy. Simplemente quiero que aprendáis español de una manera divertida. Así que si este vídeo os ha parecido así por favor le dais a me gusta, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos aquí en futuros vídeos de español violé. Un beso y hasta muy pronto. Adiós.